Se está hablando de licitar, de licitar estas tecnologías 5G, pero que al final, bueno, quien tiene acceso a eso son las telefónicas. Claro, hay una inversión que hace, que debe hacer el Estado, pero al final son las telefónicas las que compran o deciden yo me voy por esta tecnología o me voy por esta para fundamentar el 5G. Ahora bien, ¿qué pasa? Este es un mercado que es así. Somos una cosita así chiquita y tenemos por lo menos, por lo menos cuatro telefónicas, unas más desarrolladas que otras, pero cuatro telefónicas. A la hora de usted repartir ese pastel y usted invertir, porque hay que invertir un dineral entre la tecnología que cuesta cara, más todo lo que hay que invertir para levantar esas torres, buscar los permisos del ayuntamiento, como decía Arturo, que te la ponen en China, que tiene que boronear, que tiene que garantizar la energía ya que no llegue. Entonces pon paneles solares. Es un es un cúmulo de cosas que por eso las telefónicas de no, no, espérate, yo voy a invertir alcance de 4G donde haya poblaciones que me garanticen el retorno de la inversión. Entonces ahí es donde debe entrar el Estado y decir no, espérate, a mí como Estado me interesa que llegue a todo el país. Yo estuve el viernes pasado en la frontera y ya sabemos los problemas que hay de frecuencia entre Haití y República Dominicana en el sentido de que no se meten la frecuencia, interfieren las frecuencias dominicanas. Pero más allá de eso, hay zonas de silencio tremendas en el propio, oigan lo que le voy a decir, para que ustedes sepan por dónde vamos. Creo que con esto no cometo una indiscreción, todo lo contrario, llamo la atención porque es del conocimiento de ambos ministros que estaban allí. En el centro interagencial del Carrizal, en Elías Piña, llámese el lugar donde confluyen aduanas, impuestos internos, DNCD. No, 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 ahí no vas a decir lo que vas a decir. Oye lo que te voy a decir. No, no, no vas a decir lo que vas a decir. Ahí no hay internet. O sea, en el celular no hay internet. Y no hay problema de un bloqueador porque tú dices, bueno, estamos en una reunión privada, tú bloqueas la señal, hay aparatos para eso. En este lugar, un aparato te bloquea la señal y no sale señal ni de internet, ni de teléfono, nada. Porque hay un, porque se está hablando cosas privadas. Bueno, en ese lugar no hay internet. No te falta eso. No hay. No hay. Entonces yo tenía que ir, oiga lo que le estoy diciendo, para transmitir con una mochila, como se llama, un equipo de transmisión que tiene cinco SIM card, ok, cinco. Usted lo puede poner indistintamente, tres de una compañía, dos de otra, como usted quiera. ¿Qué hace? Él coge las señales que están, hace un bonding, como se llama, o sea, las unifica, y así yo puedo transmitir. Con eso, para que tengan claro, hace muchos años nosotros estamos transmitiendo desde Nueva York, Egipto, Dubái, nada más París, cambiando el SIM card. No hay que contratar satélite. Y eso, al final, baja los costos, porque es encender una mochila y comprar un SIM card de data. Al final, ¿qué me sale? 500 dólares. Oiga lo que le estoy diciendo. Entonces, yo tenía que ir caminar unos metros hasta un puestecito que estaba allí, de pegado a la, a la verja que da Haití. Que te entraba una rayita. Ahí entraba la señal y ahí podía transmitir. Oiga cómo va este juego. Entonces, eh, digo esto porque hay, tiene que haber una política de ambos lados, entre el interés del Estado para que esta señal 5G o 4G, arranquemos de la 4G, que están allá sin Internet, están allá sin Internet. Entonces, arranquemos por eso, como interés del Estado, en asociación con las telefónicas, que al final son las que dan el servicio, para acabar con estos silencios de data, eh, por llamarle de alguna manera, en muchas zonas del país, que hoy no lo, hoy están sufriendo eso. Entonces, estamos aspirando al 5G, y me parece muy bien, pero arranquemos por, por, por llenar esos vacíos que hoy hay en 4G, que son de interés. Yo creo que es de mucho interés, o debe ser de mucho interés, por ejemplo, para el Estado tener comunicación directa con todos esos puestos fronterizos que hay, que lo pueden tener por otros mecanismos de radio, de radioenlaces. Esa historia. Pero, óyeme, estamos en el siglo XXI, estamos hablando ya de licitar 5G. Entonces, eh, el la, el propio Ministerio de Defensa, el Ejército y todo, por un problema de seguridad en nuestra frontera, debería tener un acceso pleno al, al mayor caudal de ancho de banda para poder transmitir, y no lo tiene. Y luego el tema... Y luego la incongruencia y las diferencias que hay. Y lo que tú decías de, de que tengamos, es una realidad, y nos pasa lo mismo en la radio y en la televisión. O sea, ¿por qué deja de ser negocio la radio y la televisión? Porque hay tantos canales, tanto no sé qué, que todos están produciendo a un costo tan ínfimo contenido tan malo, que ya se ha diversificado tanto el negocio, que no es rentable para nadie. Es verdad. Aquí tenemos, pues, cuatro compañías telefónicas. Tres. No sé cuántas habrá ahora. Cuatro. No, no. Claro. En la realidad... Viva y win. Pero si en la realidad nada más había negocio para dos, por aquello de no tener un monopolio, no puedes dar cuatro. Porque en cosas como estas, entonces, no es negocio para ninguna. Claro. Y al no ser negocio para ninguna, no le puedes garantizar a tus usuarios una mejor, un avance en la tecnología. Entonces, soluciones. Ah, bueno, pues que compitan y si el que se tenga aquí, que se vaya. Ah, no, pero entonces ahí tocamos el tema del libre comercio. No. Entonces yo, y volvemos a la misma rosca, entiendes, que tiene la radio, que tiene la televisión, que tiene ahora las comunica y pasará en otros negocios. Se dan permisos y permisos y permisos de operación, que al final no es rentable para nadie la operación de nada de eso. ¿Qué opinas, Arturo? No estamos hablando de nada nuevo. Hay un punto importante ahí con lo que dijo Roberto al principio, que es que al momento de poder habilitar el Internet para fines educativos, se le hizo el planteamiento a las telefónicas. Pero recuérdense que hay un provisionamiento previo. Aunque usted tenga el país lleno de antenitas, y hay que entenderlo con los temas de tecnología, los sacerdotes de política pública a veces se sientan y dicen, ah, manden ahora 5G para la frontera. Hay que provisionar. Y eso incluye implantación y una serie de elementos. En el caso educativo, se quería dar acceso concurrente a todos los estudiantes a algunos tiempos, en un tiempo récord, cuando técnicamente no es posible. Por eso hablo que la educación tiene que ir en diferentes capas, y no solamente a los niños en las casas. Es que también en lo que es el sector público y el privado, hay que entender que la tecnología se planifica y se previsiona. Entonces, ¿qué pasa? Con el caso específico del puesto en donde estabas, lo que hay que tirar fibra ahí. Porque si no has sentido mandar señal, si el Estado debe tirar fibra hacia los lugares donde crea conveniente y poner entonces una conexión abierta. Ahora, si tienes el nivel de clearance o de acceso para tú conectarte, porque puede ser estratégico de que no haya conexión ahí. No sé. Lo que te digo es que hay estrategias mixtas. No solamente hay una forma para producir conectividad a cualquier usuario, sino que hay que primero mirar cuáles son los contextos del terreno para entonces poder llevar la conectividad. Entonces, mi planteamiento es que se haga mixto. Ok, vamos con 5G, pero podemos ir cubriendo esas brechas con la tecnología existente. Una cosa es la licitación y otra cosa es la realidad. No puedes bajar internet hasta satelitalmente, lo puedes bajar. Se supone que el 6G en adelante es satelital, pero eso es para otra historia. Ya. Bueno, pero es que estamos hablando del Estado y estamos hablando de una frontera y estamos hablando de que una unidad satelital, para bajar una señal satelital, aquí hay muchas empresas que ya tienen su unidad satelital. O sea, no estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. No ese es el caso. ¿Entiendes? Como para que un puesto en una frontera con cierto tipo de pisada no tenga internet. ¿Entiendes? Ya. Bueno, pues es interesante este tema. Ya está abierta la licitación del 5G. Eso no quiere decir que llegue mañana, como ha dicho Arturo. Hay que trabajar mucho, muy arduo Indotel en su licitación, pero todos también en garantizar nuestra seguridad desde el 4G, en garantizar el acceso de una manera educada a las nuevas tecnologías, plantear regulaciones y reglamentos importantes donde se involucran ayuntamientos, consejos de regidores, muchísimas cosas que intervienen en el proceso, no del 5G, del 4 y del 3, ¿ok? Que han frenado que muchas de estas tecnologías lleguen a los lugares para el acceso amplio de la gente. Solo así estaremos acortando esta brecha digital, que es el interés de todos. No basta solo con la licitación del 5G, que había que hacerla, y me parece muy bien. Pero es bueno también que el gobierno trabaje en garantizar que al menos el 4G, mientras llegue el 5, llegue a todo el mundo con seguridad y que la gente de manera propia y consciente también se eduque en utilizar las nuevas tecnologías, garantizar su seguridad, que al final es lo más importante de cara al futuro. Arturo, gracias. Gracias por comentar en torno a este anuncio que ha hecho el gobierno para iniciar la licitación del 5G en la República Dominicana. Arturo López Valerio en este magazine que no tiene nombre.